Puede parecer incómodo pensar que Dios está involucrado en batallas, pero es eso mismo. El Dios de la Biblia es activo y participa de la vida de las personas. En el capítulo 2, el profeta nos habla de los temibles y victoriosos ejércitos de Dios contra Nínive. Esta figura usada por el profeta es bastante didáctica y enfatiza que el Señor no dejará impune a aquellos que no vivieron conforme a la luz que recibieron. Tres lecciones son muy importantes en la lectura de hoy. La primera es la siguiente. Un día, Dios destruirá a los opresores. Asiria había oprimido al pueblo de Dios. Dios finalmente había llegado el día de la venganza. Lección número dos. Un día, Dios liberará a los oprimidos. El pueblo de Dios había sido largamente oprimido. Había llegado el día de la liberación. Y lección número tres. Dios es amor y justicia siempre. Por ser amor, Él cuida de los que en Él confían. Por ser justicia, Él castiga a los que merecen ser castigados. La alegría de quien oprime no durará para siempre. La tristeza de quien sufre opresión no durará para siempre. Pues Dios es justicia y Dios es amor. Bendiciones en este día.